Hola. Mira, nena, lo que me dio mi puntualidad... ¿Cómo que tu puntualidad te dio todo esto? Sí, mi puntualidad me dio para comprar más. Fui a Electra y compré esta increíble sala Volaris. Y como soy puntual al pagar, me hicieron un gran descuento. Así, en vez de 110 pesos semanales, nada más pagué 90. Y con los 1560 que me ahorré al final, me alcanzó para llevarme más cosas a crédito, ¿ves? Lo que veo es que ser puntual sí conviene. En Electra tu puntualidad te da más para que tú pagues menos.